He visto peores, te voy a confesar, he visto peores, así que no es para consolarte, no es para generarte un gran consuelo, pero he visto, he visto realmente, su prolegidad me interpela, me acobardó, me acobardó su prolegidad, vos Melco sos así desordenado como yo u ordenado como Nelson? Es un caos organizado, no, pero en la zapatería tenía que estar organizado, porque cada par llevaba la cosa, la suela, pero hay veces que hay pares sueltos, y que aprendiste de probarle los zapatos a las señoras? Sí, la que tiene Juanete, ya sabés que al zapato antes lo tenés que ablandar, le tenés que poner el... Trampa, no. No, tenés que ensanchar. ¿Cómo se llama? El molde, ¿cómo se llama? El molde, claro, de madera, que le haces así, tiki, tiki, tiki de atrás, y lo vas a ensanchar. Claro, 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 sí, 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 totalmente, es verdad. Hay alguno que le decís, este va a andar, le pones un algodón en la punta, vos llegás, tranquilo, un número más, y te aguanta hasta el otro año. Como Pepe Argento, trabajabas en una zapatería como Pepe Argento. Y porque el zapato tiene ese nivel de la adaptabilidad, ¿no es cierto? Que es una exigencia, de la maliabilidad. Caminalo, caminalo, a ver cómo lo sentís. Es un verso. Melco, ¿y qué dicen los dedos del pie de la persona? Sí, hay algunos que tienen dedo martillo. Claro, claro, sí. Hay que tener cuidado con eso. Sí, totalmente. Sí, de pie. ¿Vos sabés que la planta del pie, los dedos, está toda la carga de la persona? Totalmente. Claro. ¿Has estado con una mujer con pie así, Juanete, pie martillo, eso? Sí, claro. A veces toca. A veces toca. Y son clientes. Escuchame. Levantan las sábanas y decían. Qué bueno. No. Son clientes, ¿no es cierto? Levantan las sábanas. Qué asqueroso. Claro. No, no, pero lo estoy haciendo. No, claro. No, claro. No fue la película. Pero para... El que se fue al pasto fue Nacho. Porque tranquilamente podría haber dicho, te hicieron, ¿cómo se llaman esos masajes en la piel? Sí, claro. Sí, claro, efectivamente. Yo pregunté un edificio. Le pregunto una intimidad. Acá Melco va cualquier otro problema. El tipo está en el vestuario de Rasting, ¿viste? Estuviste con alguna gente en el de la Martillo. Bueno, a veces. A veces toca eso, Melco. Perdón, perdón. Sí, no, es tremendo. Pero no, pero acá. Mirá, acá un amigo justo. Sentíte como en tu casa. Zapatero. Zapatero de Mar del Plata. Mirá. Dice, Carlos, si no tenés orma, le das con la punta de la escoba. Podés agrandar dos talles. Mirá, qué bueno. Interesante, mirá. Un conocedor, el oficio. Mirá. Muy bien. Orma es la palabra. La orma de madera. La orma. Claro. Que es de madera. Está de madera, pero está como partida, perdida por un tornillo. Un tornillo. Claro. Vas tiqui tiqui, vas ampliando y el zapato cede. Es como una prensa. Hay orma para el Estado, para arreglar esto. No, qué mal. Ahí, bueno. Motosierra, está bien. Cuando haya que aplicar motosierra. Pero antes, como dijo el doctor, bisturí y toda la caja de herramientas. Claro, claro. No es solo la motosierra, guarda. Claro, claro. Porque la motosierra es una cosa muy grosera. Además, vos, al bisturí. Aparte, no sirve para nada una motosierra. Como violenta. Pues, realmente. No, está bien. Si vos querés aprobar la motosierra. No, yo al contrario. Digo lo al contrario. Qué mal. Ahora, digo. Sí. Aplicala con todo, ¿eh? Sí, sí. Porque guarda. Con barrio rado también. Claro, vos me estás diciendo que venís con... Yo te quiero ver, ¿eh? No. Ponete la máscara como Jason y dale. Ay, pero me leíste la mente. Estaba pensando en Freddy Krueger. No, no, no. Sí, sí. Bueno, bueno. Hice una comparación este fin de semana a Gustavo González en Perfil sobre eso. Y puso las dos fotos. Estuvo muy interesante. Sí, sí. Claro, claro. Ah, muy interesante. Impresionante. Por eso. Bueno, diputado... ¿Qué sos capaz de hacer, no? Con una motosierra? ¿Qué va a hacer con eso? ¿Solo motosierra o no? ¿Terminó abrazado a la casta? No, digamos, o sea, ¿qué pasa que están preocupados? No, terminó abrazado a la casta. ¿Por qué abrazado a la casta? No proyecte. Nosotros no estamos preocupados. Bueno, o sea, digamos, o sea, entonces, ¿qué va a decir Patricia? Boomrich, que está con Dante Camaño. No, ya lo siento. Boomrich. Pero ella nunca habló de la casta. Ella no venía de la casta. Bueno, o sea, digamos, esa es la casta buena. Pero totalmente no. ¿Sabe que hoy...? O sea, digamos, cuando Barrio Nuevo logiaba a Macri, ahí, digamos, o sea, estaba todo bien. Pero ella nunca habló de la casta. Cuando Moyano iba a los actos de Macri, que le inauguraba un monumento de Perón, eso estaba todo bien. Usted es el supuesto casto y puro. ¿Qué acto le armó Utecara? ¿Qué acto le armó Utecara? Sí, digamos, o sea... Y caballería ahí en Parque Norma. Ricos sacuchitos. Muy interesante la nota de La Nación, de Maya Jastreblá, que hoy... Mi ley dejó de crecer en los sondeos y en la Libertad Avanza reconocen un nuevo escenario electoral. Miren, miren, miren. Sí, sí, sí. ¿Cómo opera la casta? No, no. Sí, sí, sí. ¿Por qué ante cualquier persona que lo discute en algo, usted le manda una descalificación? Totalmente. Javier, no era eso. No, simplemente es una descripción, digamos, o sea... Pero usted no sabe si es zurda. Ay, cómo lloran. Ay, por favor, yo ataco y que no me ataquen. O sea, digamos... No, tranquilo. ¡Váquensela! Pero no es un adolescente, no es un chico secundario. Váquensela. Esa es la libertad de expresión. Digamos, o sea, de mí dicen cualquier cosa. Bueno, yo también voy a decir cualquier cosa a ustedes. Pero usted es el que no se la banca. No sea, digamos... No se saque. Bueno, hoy contó el un lugar que le pide entrevista y que dijo, no, no, yo paso. Sí, sí, sí. Bueno, fue cortés, te diría. Hoy estuve en un almuerzo con muchos empresarios muy importantes. Era una mesa de 15, nada más. De 15. Y entonces... El 15 es lo que piden siempre. Bueno, sí, habrán 15 ejecutivos muy importantes. Entre SIOs y gerentes generales de las compañías más poderosas de la Argentina. Y todos coincidieron en algo, que se han reunido con economistas de su equipo. Y cada uno... Es un dato muy interesante. Cada uno habla de la dolarización y del plan económico que usted quiere implementar, pero aclara que es a título personal. Porque todos reconocen y coinciden la siguiente frase. Yo a Javier tanto no lo conozco. Claro, 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 claro. Está bueno. ¿Se entendió? Es tremendo. Bueno, pará. Tenemos que hacer... ¿Qué le parece? Yo sí los conozco. Ah, pero... Bueno, ¿vió uno de esos zurdos? ¿Zurdos no? No, son de su equipo los que hicieron eso. ¿Vieron lo que dijo Ley de Ornequian? ¿De Ornequian lo mató? Le mordió la mano al que le dio de comer tantos años. ¿Sabes lo que pasa, Nacho? Digamos, sociedad. Lo que pasa es que ahora se pasó del lado oscuro. ¿Del lado oscuro? Sí, sí. A ver, ¿lo quieren escuchar lo que dijo Ley sobre Ornequian? Increíble. Qué desagradecido. ¿Concretamente por esta suma de personas a planta permanente en el Estado? Sí, de contratos. Ejemplo, el contrato de los DNI. ¿Eso quién está ahí en el tema contrato de DNI? A Ornequian. Le estamos parando eso a Ornequian, sí. Así como lo escuchás. ¿Por eso habrá dicho lo que dijo de vos, que la Argentina no está para dictadores? Bueno, no lo sé. Quizás no le gustó que le paráramos eso. Pero yo estoy para gobernar a los 47 millones de argentinos. Y esto no me importa si en el medio, digamos, a quién beneficia o a quién perjudica. Lo que importa son los 47 millones de argentinos. ¿No te está financiando la campaña? ¿Y a vos qué te parece? ¿A vos qué te parece? Te pregunto a vos, Javier. Está con todo. Ahí está. Qué feo lo que le hace a Arnequian. No, ahora se pasó del lado de las fuerzas del maligno. No, no, le dijo que se calme un poquito, nada más. Es un poquito mafioso lo que hizo. Él se pasó de las fuerzas del maligno. Ahora le dieron contrato con el Estado. Pero Ornequian es un empresario hace 40, 50 años. ¿Cómo estás? Ay, cómo lo defiende. Tremendo, tremendo. Viene con todo. ¿Sabés que acá hay algo? ¿Sabés que metí el dedo? Ah, claro, claro. Hay algo muy interesante. No sé si leyeron la nota de Alconadá. Sí, sí, sí. Que desnuda toda la trama, la planificación, que consistía en masa promoviendo a través de Ornequian la figura de Milley para limar a Juntos por el Cambio y que el punto de contacto entre ellos habría sido el publicista Ramiro Agulla. Claro, 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 que salió. Un plan que termina saliéndole comillas tan bien que encima Milley termina quedándose con mucho voto peronista incluso. Claro, 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 claro. Y quiero sumar algo. La nota que el Financial Times publica, las declaraciones de Ornequian son de hace 3 o 4 meses. Sí, sí, si no son nuevas. Y la preocupación de Ornequian es que en ese tiempo él cambió de idea en algunas cosas. Claro. Entonces se apuró a no quedar pegado por las cosas que no le están gustando. Claro, claro. Ahora, si Milley presentó esta denuncia contra Ornequian, presentó esta denuncia porque lo de Ornequian era un negociado, ¿por qué no lo dijo antes y no después de que le dijera dictador a Ornequian? O está acomodando una denuncia... Yo no le creo el discursito de, mirá, yo le freno un contrato a mi ex jefe, ¿eh? Porque el día que él sale a hablar de que le estaba haciendo una petición al presidente Alberto Fernández... Conocí a Ornequian, te digo antes, pone los huevos en distintas canastas. Sí, claro, así es. Con él, ¿eh? Así es, así es. Para mí se hace el que se está peleando. Sí, sí, sí. Se hace. Sí, sí. No es el único, no es el único. 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 Ahora me tengo que despegar, ¿no? Claro, sí, claro. ¿Sabés qué, Jorge? Hay algo que contradice esa metodología conocida en varios... O sea, de muchos empresarios que ponen los huevos en varias canastas. La palabra no es una palabra... La palabra es una palabra que rompe... Sí, dictador, claro. Dictador no es decirte... No, estoy de acuerdo. Que se tranquilice, es un buen muchacho pero está nervioso. Como que dice un chachás, ¿no? Sí, claro. No, dictador es una palabra heavy. Sí, sí. Es de ruptura. Es un divorcio. Como diría él, vos podés tener tu mujer y tu amante, negro. Claro, claro, claro. Hay algunos que lo hacen. Así que... Pero quedó ya como algorne, un poquito fuerte. Y además por eso valoré mi ley contestando esto. Así que Jorge es así. Es muy interesante, ¿no? Sí, Jorge, qué heavy lo que contaste ayer. Sí. Vivan todo lo que puedan. Sí, sí. Bueno, vos también, cuídate. Disfruten. Cuídate. 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 Sí, sí, sí. Disfruten. Es un segundo, nos quebramos y chau. Sí, claro. Ahora, ¿qué soñaste en ese mes que te acordás de los sueños? Es como que me iba todo el tiempo, ¿no? ¿Qué soñabas? No sé, no me acuerdo de un carajo. Claro, claro. Estaba yendo y viniendo todo el tiempo. Claro, claro, claro. Es impresionante. Pero te quedaste con una sensación agradable, ¿no? Sí, de paz, ¿no? De paz. Claro, claro. Qué lindo. Claro, y sí, sí. Muy bueno. También. Muy bueno. Sí, sí, es como que estás... Claro. Ah, bueno. Es muy fuerte eso, ¿no? Sí. El otro que reapareció... No tenés que pagar el monotributo. Nada, claro, sí. Ni te preocupa el dólar. Yo pago una bocha de impuestos. Claro, por eso. Y hoy vi que, por ejemplo, en el Banco Nación, unas contrataciones... Sí, sí. Bueno. Tremendas excéntricas de Bataki, boludo. Y de la puta madre. Gran, gran... Viste la numeróloga. Yo estoy pagando impuestos para esto. Bueno, sí, claro. ¿Tienen merca de impuestos? No. No. Bueno, ahora que... Bueno, ahora que... Claro, sí, sí. Tiene abstinencia verbal. Escúcheme. Embajador, iba a ser su ministra de Economía si usted ganaba... Gran ejemplo de inclusión. Fíjese lo que está generando. Sí, el ejemplo de inclusión. Está generando eso. ¿Qué generó? Claro, claro. Bueno, inclusión. Claro. Nosotros no venimos al Estado para... Para recortar. No, ¿cómo? El ex marido. Venimos al Estado para qué? Para incluir gente. Claro, sí. Bueno, habla muy bien de ella. Pero hay algo clave. Es una gran persona. Hay algo clave. ¿Qué le preguntaban a la numeróloga? Claro, exactamente. Bueno, Piti es una... ¿Eh? Una mujer muy preparada. ¿Qué pasa? Sí, en serio. En toda la parte de numerología. ¿Usted la consultó? Sí, sí, te hace con la fecha de nacimiento. ¿Y qué le dijo que iba a fracasar? Me dijo no, me dijo 2027, el año de Pichichich. No, pero ¿cómo es falda? Es una eternidad en la Argentina. Ya está, ya está. Hay que ver cómo está. Va a seguir estando. Claro, porque usted consulta mucho esa fuente, ¿no? Sí, voy a seguir estando. ¿Vivo? Sí. ¿Va a ser la Bristol Test? En las otras veces. En el Bristol Test, el Copacabana Test, el Río de Caneiro Test, voy a aprovechar. Escúcheme, la numeróloga, ¿a las otras veces le anticipó el fracaso? Porque los suyos todos fracacan. Me dijo, tenés que animarte, Daniel. Eso depende de vos. Pero no tengo tanta valentía en mi ADN. Es algo que... Es muy bueno. Es una declaración esa, ¿no? No tengo tanta valentía en mi ADN. Es algo que por ahí no tengo. Claro, claro. ¿Y cuándo la va a tener nunca, entonces? Bueno, en el 2027, por ahí. ¿Qué va a tener en el 2027? Que me tengo que animar. ¿Sí? ¿En serio o qué? Por ahí en el 2027 digo, vay a estar Cristina. ¿En serio? Vay a estar de Axel. Pero ya no le cree nadie, pichillo. Ya no le cree nadie. Ya está siempre lo mismo. Ya está. ¿Ahora va en serio, ahora va en serio? ¿La llama le ofrecen dos copetines y cierran? ¿De corrayado? Totalmente, sí. Totalmente. Le tiran una carpeta y listo. Pare de golpear el escritorio. Pare de golpear el escritorio. Me parece que Daniel otra vez nos hizo comer el amague. Claro. Usted se ilusionó, usted se ilusionó. Yo me ilusioné en un momento. Era la medialuna que volvía. Pero ahora lo que está sucediendo es... A mí me juró Daniel que no se bajaba. ¿Se acuerdan? Sí, totalmente. Me lo juró. Totalmente, sí. Le dije claramente, no me voy a bajar. No dijo cuándo, pero... Mañana aparece una carpeta, sí. Lo bajaron, lo bajaron. ¿Y cómo lo bajaron? Yo creo que Daniel es la eterna esperanza. Era blanca. Ah, es muy bueno. Algo así como Ernesto Sanz para los radicales. Es muy bueno, no. No, Sanz es superior. Y atento con lo que fue ayer el acto de Sergio Massa con los guardadores del norte. Mamita, esa es más. Porque te anticipa lo que él quiere revivir, que es la transversalidad, lo honesto. Bueno. Por eso elogió tanto a su gran amigo Gerardo Morales. Sí. Se ilusiona con eso. Bueno. Mirá, es como el que quiere mostrar que puede dividir a los del otro lado, ¿viste? Se muestra amigo. Y la seriente. Es tremendo. Como pasó con los radicales de que votaron. Sí. Los radicalistas. Totalmente. Y enfrente tiene al candidato de lo que sería el partido militar. Claro. Que es mi ley. Claro, claro. Con la señora Villarruel. Claro, claro, claro. Sí. Lo veo difícil, pero... Patricia, claro, tiene cosas de militares, cosas de radicales y de liberales y de peronistas, pero no logra arañar ni convencer ni entusiasmar. Turco, pero ayer 14% del peronismo en Mendoza. No entiendo por qué seguimos hablando tanto del peronismo. Pero una cosa es Mendoza. 14 puntos. Pero es Mendoza. Pero siempre sacaba 30. Nuestra ilusión son los cabezas de tachos de PBA. Ah, claro. Estamos prendiendo una... Ahora Turco... Un sincericidio. Tendrías que... Estamos prendiendo una vela. Tendrías que... Que Típaro crezca, por favor. Tendrías que predecirlo al revés, porque cuando predecís sale lo contrario. Claro, claro, claro. Yo creo que Axel se va a coronar gobernador. ¿Y? ¿Qué va a pasar? Y refugio ahí, ¿no? Vamos a ver. ¿Y ya encontró? ¿Habrá encontrado la canción? Claro, la división de la oposición lo favorece, claro. Y el balotage va a ser mi ley más. Mirá vos. ¿Sí? Por favor, que sí. Que sea así, no por favor. No son lugares donde puedo mojar. Claro. No, no. Totalmente. Y toca lo otro. Totalmente. Rack. Totalmente. Totalmente. No, se va a trabajar con Fantino. 3.500, ¿eh? ¿Saludamos? Vamos a saludar a los 3.000. Sí, por favor. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo estás, Fantino? Dile, dile oyente, ¿cómo se le dice? Y no sabemos, streamers. A lo que nos están viendo, barra escuchando. Sí. Qué grosos que son. Son grosos. Ale, el otro día estaba viendo Intratables. Estaba viendo Intratables. Sí, sí. Qué bárbaro, ¿no? En lo que se ha convertido. Me extrañás, ¿eh? Sí, sí. No, a mí. Ahora volvés. No, también me extrañás. No, pero estaba viendo el nuevo Intratables. Ahora vuelvo a Canal 9. Eso, a la noche. Sí, te voy a invitar, Nelson. La Última Cena se va a llamar. Ah, mirá vos, que tenés un título. Sí, original. Ahí vamos a estar. ¿Quién va a ser Judas? No me bardíes. No, no te bardíes, no te bardíes. Ale, pero si no lo elegiste vos, eso. Claro, claro. ¿Quién va a ser Judas? Claro, claro. Bueno, esa va a ser la definición. Te van como... Sí. Bueno, va a ser como una cosa medio misteriosa, mística. Ah, sí, mirá. Ah, la pelota. A ver, mirá. Y Gourmet. Sí, también. Gourmet. Y Gourmet. No, miñito. Vamos a hacer un espacio para que podamos charlar así, sin filtro. Mirá, mirá. Así que los espero, ¿eh? Mirá, mirá. ¿Lo vas a invitar a Nelson? Lo voy a invitar a Nelson. Sí, no puedo. Crack total. Pero es un sábado, ¿no? Ah, pero sí. No puedo tener que responsable. Lo grabamos, Nelson. No hay drama. Y pero, no sé. Fijate vos lo prolijo que es que no quiere salir en dos canales a la vez. Sí, claro. Qué impoluto que es, ¿eh? Totalmente. Lo voy a llamar a Rapa para que te deje un sábado. Rapa. Que libere. Que ponga un especial en el camino de la viola. Pero escúchame, ¿lo vas a llevar al embajador? ¿Lo vas a llevar al embajador? Lo voy a llevar al turco. Voy a hablar con... Mirá, voy a hablar del turco así, sacoscú. ¿Acoscú? Así. ¿Qué? ¿Qué se va a hacer? Qué acuarela eso, ¿no? Tremendo, ¿no? Qué acuarela. Bueno, pará. Saludemos a los YouTube. Marcelo 73, Eduardo Oscar, Juan Villasanti, Yolanda Vandelli, Dante, Juliér, Patriz Sánchez, Barón Rojo, Gustavo Cons, Patricia Palma, Germán Ramírez, Silvi Rodríguez, Mabel Cornejo, Ale Jalil, por supuesto. Alberto, el kirchnerista del chat, o el periodista del chat, Roberto Carlos Ricolás Carrera, Pablo Torrico, YouTube es plural también, muy bien. Silvia Estaniaro, Mauricio Marín, por supuesto, Valeria, Álvaro Varela. Pará, pará. Mirá, tengo acá mensajes. Mirá, Gustavo dice, quiero saludar a Tarico y a Rotemmer por el rato que nos hicieron pasar con mi señora anoche en el teatro. Qué bien. Nelson, recontra, aplaudido y humilde. Hermoso momento, gracias. Uy, tremendo lo de Nelson Ayer, eh. Vos sabés, pará, 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 me están diciendo, pará, pará. ¿Qué? Me están diciendo, ayer hubo visitas de famosos en el Politeama, estaba Juan Acosta, gran actor, humorista. Sí, muy bueno. Estaba El Alfa, de gran hermano. Estaba Maite Peñoniori. Estaba Maite Peñoniori, pero posta, me dijeron que, primero, llegó una ovación cerrada y después no se podía ir porque las Mabeles lo atacaron. A Nelson. Selfie, selfie, selfie a Nelson. Sí, sí, hubo ataque de Mabel. La descoció Nelson. Sí, sí, sí. La rompió toda. Fuente Nelson algo. Te están esperando, eh. Sí, claro. Te están esperando, eh. No tengo duda. Yo soy una aspirante a Mabel. Un día me van a aceptar. Bueno, pero te están esperando en el teatro, eh. Mamá, tenés que ir a verlo a Tariko Roto. No, claro. No, no. Te están esperando en el teatro, la gente. Yo soy la secretaria administrativa de Mabel's Company. Totalmente. Sí, cuando vayas, tenés su pasión para vos. La agradecimiento para toda la gente. Lo que se escucha arriba en la labia, es una cosa impresionante. Increíble. A Tommy dice, se le dicen internautas de YouTube. Ah, mirá. Gracias, Tommy. Muchas gracias. Siempre tenés en que tener una respuesta, ¿viste? No, tenés una soga. No, dejanos estar con todos. Sí, Andro. Muy bueno. Mirá, acá dice Héctor, saludos desde Pergamino, eh. Qué bueno. Muy bien, Pergamino. Qué grande, eh. Un abrazo a Douglas Hyde, también. Ahí está. Club de Everlu Duel. Claro, me acuerdo cuando juega. Muy bueno, muy bueno. Tremendo. El Karma también nos manda saludos. Sandra Catalina dice, hola, va a chiste cortito de mi marido Mauro. Uy. Disculpa. Dice, mi suegra me considera Dios porque sabe que existo, pero no me puede ni ver. Está bueno. Está bueno. Qué feo, qué feo. Es bueno. Tremendo. Y puede pasar, ¿no? Graciela Kaufman también. Sí. Sí, sí. Grande. Le encanta el programa. Las Mabeles Orientales dice, antes en lugar de comprar zapatos nuevos y desgastados, se le mandaba cambiar el taco y la chapita. Sí, claro, claro. Y quedaban nuevos los zapatos. En Uruguay hacen falta zapateros como su padre. O sea, refiriéndose a México. A México, sí. Los de barrio. ¿Cuántas veces se mandó a estirar zapatos medio punto o un puntito en la orba? Claro, muy bueno, muy bueno. Espectacular, espectacular. Tremendo. Pensar que ahora las Mabeles de Uruguay vienen acá. Vienen para acá, claro. Escuchame, Mabel no le preguntamos cómo anda. ¿Cómo estás, Mabel? Hola, ¿qué tal, gente linda? ¿Qué linda? ¿Cómo estás? Hola, Mabel. Sí, sí, sí. Qué lindo día que hace hoy, ¿eh? Un maveral. Fue a Mendoza, ¿y es? Fue a Mendoza, Mabel. Estuve espiritualmente. Qué bueno. Estuve haciendo fuerzas. Qué bueno. Hasta último momento. Miren. Me iba a subir a la patoneta, pero dije, no, nosotras somos austeras. Qué bueno. ¿Qué te pareció el mensaje de Cornejo, apostándola? Muy bien. Muy bien, señor Cornejo. Muy bien, señor Cornejo. Dígaselo a Gerardo Morales. Epa. Que no coquetee con Sergio Massa. Upa, qué fuerte eso. Quiero a todos los radicales ahora. Unidos. Unidos. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Varias provincias radicales. Claro, claro. Muy bien. Si Bullrich entra en el balotaje, la presidenta, se viene la limpieza del radicalismo. No, no, no. La jova, ¿eh? No les van a dar un cargo al radicalismo, ¿no? Hay muchas gobernaciones radicales y hay que respetarlas. Muy bien, Mabel. Qué bueno el mensaje de Mabel. Es con todos. Sigue coqueteando con Massa. Muy bueno. Sigue coqueteando con Massa. Es con todos. Muy bien. Es con todos. El mensaje es con todos. Muy bien, Mabel. Muy bien, Mabel. Mabel. Y no que habrán celebrado allá en Mendoza. Claro. Con todo. Todo. No sé, pregúntele. No, yo no estaba, Mabel. No pude ir. Me estaba en Tucumán. Ay, de haber sabido me iba a Mendoza, Silvia. Claro. Seguí a Petri. Pero no se pagó. Te perdiste una oportunidad. A ver. Perdió una oportunidad. Es un churro. Ayer lo vi cantando Sabina, Petri. Esa faceta no la tenía vos. Es muy bueno. Petri cantando Sabina. Imitándolo a Sabina. La campaña Alerta Cris. Cuidado. A ver si lo tenemos para... No hagan tantos boludeces. Si lo tenemos. Está bien. No sé. Está bien que hay que hacerse viral ahora y captar a otros públicos, pero por favor. No, pero no es para hacerse viral. Es verdad. No es que lo hace para hacerse viral. Hacen karaoke. Hacemos karaoke. Declarar en eso. A ver. A Sabina te digo que... Por favor. Te digo que le sale. Te digo que le sale. ¿Por qué tiene que hacer de ese drogadicto? ¿Por qué no tiene que cerrar? ¿Cómo de ese drogadicto? Bueno, tranquila. Comunista arrepentido. Tranquila, tranquila. Mientras... A ver. Bueno, voy a ser quien quiera. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Viento, si juro que Darío. Por ti la vida entera. Por ti la vida entera. Y ahí. Ya tienes que hacer un show con Tarico. Tremendo. Tremendo. Muy bien, Petri. El señor Campanella. Totalmente. Dos pájaros a tiro, como él le dice. Y alguien que ha cerrado. No es selecto este verano en el Politeama. Muy bueno, muy bueno. Ay, Dios mío. Como se le dice, la atracción. La atracción, muy bueno. La atracción. La atracción. Revelación. Se pone un bombín y sale a hacer de Sabina. Cris es mucho roja, ¿eh? La logramos enrojar a Cris. Un bombín, un bombín. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. El otro que tiene un protagonismo fenomenal es Carlos. Carlos Flux, protagonismo fenomenal. Ah, es en el show. Ay, Carlos. Es impresionante. Buenas eras, sí. ¿Cómo estás cerrado? Me tiene para el final, ¿eh? Está espectacular, pero la rompes. Mira, Carlos, vos con el círculo rojo sos un capo. Pero tu popularidad se la debes a Tarico. Y a Radio Rivadavia. Por supuesto. Ese momento del diálogo, que hace el monólogo, los chistes que contás. Tu humanidad se la debes a Tarico. Los chistes que no puedo contar acá en la radio. Porque son más picantes. Homenajeando a Marrones, a Trai, a los cómicos de antes. Te voy a decir. En el teatro, aprovechamos. No te creas. Acá contás algunos que superan ampliamente lo que contaste allí. Claro, claro. Sí, estuve moderado. Sí, así que... Tres era porque estabas vos. Bueno, atención porque tenemos... Ay, Dios mío. Funciona en el Politeama este viernes a las 20.30. Muy bien, perfecto. Y el sábado a las 20.30. Muy bien. Y después volvemos en octubre, los martes, porque ya vuelve Brandoni. Muy bueno. A despedirse de Parque Lesama. Muy bueno. Los últimos fines de semana. Muy bueno. Espectacular. Espectacular. A ver, más saludos. Acá tenemos a... Gustavo dice... Anoche no estaba Colestos Nortelli. No. ¿Dónde? Porque ya fue, Nacho, y no es Colestos. No le digas, no le hagan bullying. Antes de que termine me voy a volver ahí. Totalmente, muy bueno, muy bueno. Un abrazo grande para Nicanor Fernández. Dice, buenas tardes. Pases de la vida. Sí, qué bueno. Qué lindo. Me encantó. Uno de los momentos más alegres de la semana. Gracias por el humor y la buena onda. Impresionante lo que contó Cristina de la valija de su madre. Un besazo enorme para ella. Gracias, Nicanor. Muy buena semana para todos. Gracias, mi amor. Jorge Baez también. Dice, hola, Carlos, aquí el club de fan de los tinturistas. No, no. Esperando a Ortelli. Qué malos que son. No se tiñen, Nacho. No se tiñen. Damos fe. Que reparta el beso de Bullrich por pegarle a Milei el viernes. No. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Jorge Baez. Jorge, escuchame, Jorge. Pégale. Sos igual intolerante que tu líder político. Escuchame, no. Acá el señor Omar Ravieri, gran periodista, nos escribe y dice, ayer estuve en el teatro, me reí muchísimo. Mirá. Un grande, Omar. Mirá, un beso a Omar. Número, un puesto. Sí, sí, sí. Pizza Lugo también nos manda saludos. Mirá. Sebastián Alfonso también dice, desde Valcarce, dice, Carlos Capo Total, a full con Rivadavia en la camioneta. Bien, bien, bien. Dos Vascos, dice Pachi y Aitor. Se ganan la lotería, no sabían qué hacer con el dinero. Oye, Pachi, si ponemos una casa de citas, ¿una casa de citas te parece? Y si nos va mal, ¿qué hacemos? Pues, si nos va mal, la abrimos al público y listo. No. Bueno, no, no. Claro, sí. No, 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 no. Gracias. Gracias, Sebastián. Roberto Cene también dice, ayer casi me muero con el monólogo de personajes ahí en el Politeama. Sí, espectacular. Gracias por tanto humor. Bueno, un abrazo grande. Pablo Ravale también nos manda saludos. Acá nos deja una explicación. Te dejo, para que no te pierdas por nada el mundo, estos cinco tips para saber cómo ser una pelo de cocker. No. A ver. Vamos a ver. El manual mabilístico sería. La señora de pelo de cocker en el TikTok. Sí. Ah, sí. Escucha. Este es nuestro segundo video en TikTok. A ver. Antes que nada, gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Mabel, Mabel, eh. Les voy a dejar cinco tips para ser una cocker, para pertenecer a las cocker. A pelo de cocker. Requisito número uno, tenés que usar Twitter, tenés que tener tu Twitter y tenés que contarnos cosas en el Twitter, contestarnos, saludarnos. Trolear. Nos encanta Twitter. Para hacer un apelo de cocker de verdad, la segunda cosa. En tu vocabulario, una palabra es indispensable, infaltable. Mabel. Ay, mi amor. Nosotros no lo dicen, Mabel, en realidad somos cocker, pero nos encanta que nos digan, Mabel. Tercer tip. A ver. Antes que cocker, somos coquetas. No. Tus uñas, las uñas, las pestañas, la pinturita. Sí. Sin eso, imposible salir a la calle. Muy bien. Qué guacha me van a estar mis hijos en la calle. No. Cuarto. Cuarto. A ver. Tu ADN tiene que ser básicamente una cosa. Fiscalizador. Muy bien. Nosotros fiscalizamos en todas las elecciones. Fiscalizando. Así que te esperamos. En realidad, nosotras nacimos como cocker, fiscalizando. Es cierto. Y si ustedes quieren, en otra ocasión, les cuento cómo hicimos y cómo surgió todo esto. Es cierto. A ver. Cinco. Quinto tip. Sí. Este tip lo señaló nuestro amigo Horacio Kavak. Para hacer una cocker, tenés que usar Colleton 7.3. No nos pagan por esto. La verdad que Colleton nos podría pagar. Estaría bueno. Pero falta un requisito. Muy bueno. ¿Falta un requisito? Sí. Cinco. No, cinco. Se dijo los cinco. Antica. Antica. Claro. Anticuca. Pero claro. Claro. Anticuca. O sea, lo elemental. Lo elemental. No hay razón de ser. Miráme, le sacaron a Nelson decir un anticuca. El anticuca. Sí. Se maverizó. Es el lenguaje de ellos, obviamente. Es cierto. Pero tiene razón. Totalmente. Le falta el esencial. ¿Cuál es la razón de ser de una pelicuca si no es ese? El anticuca, claro. Sí. Es muy bueno. Bueno, un gran abrazo para Mauro desde Chipoleti, Río Negro. A ver quién más. Juan Carlos Rúa también nos manda saludos. Hugo Alexis Lloyd. No entiendo cómo no hay publicidad de Colleston, teniendo un usuario tan popular en el equipo. No sean así. Salimos al gran caro. Sí. Samir dice, genio como siempre, alegrando cada pase. Te pido, por favor, un saludo de cumpleaños para Jorge Luis de Barra Datichuca. Vamos, vamos. Jorge Luis, vamos, vamos. Desde que me joden con la tintura, empezaron a salir canas. Me voy a ir a buscar uno por uno. Muy bueno. Sí. Bueno, le mandamos un saludo al contador Diego Pardo, oyente del pase. Muy bien. A toda su familia. Noelia Duclos dice, ayer estuve con mi esposo, soy Mabel de Avellaneda. Suprema, la actuación en el Politeama. Muy bien. Muy bueno. Néstor Maynardi dice, hola, Carlos, te mando un chiste para el pase. A ver. Estaban una noche en una juguetería Barbie y Kent. Y Kent le pregunta, che, Barbie, ¿cuándo vamos a tener relaciones? Y Barbie le contesta, y bueno, cuando tenga un hueco. No. 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 Es buenísimo. La loco. La loco.